Estos policías llegaron para detener a en su puesto HMD, creyendo que estaba grabando, golpearon el video de mi mostrador con el martillo y me amenazaron diciendo que ven a cerrar el local donde trabajo. Si nos pasa algo a mi mamá o a mí, hago responsable a los policías de la delegación Iztapalapa. El señor vino y golpeó el vidrio. Si no quiere, ¿por qué habría de entrar a una niña de 17 años? Nadie está cubriendo a nadie. Pero eso no le da derecho a venir a pegar. Aquí tengo testigos. Aquí dicen quítate el cubrebocas. Quítate el cubrebocas. Agárrenlo ya, pero entre todos. Y ya me agreden acá, culeros. Pues sí, con la mano. No, no.